Porque tenemos que seguir hablando de comedias románticas sin sentido, tenemos la otra Zoe. No lo sé, tú dime. Pero primero, sinopsis. Zoe Miller, una joven informática con gran capacidad intelectual, está cerrada al amor. Hasta que Zack, el popular futbolista de su instituto, sufre amnesia y confunde a Zoe con su novia. Personajes Zoe Miller, Zack, Zoe Wallace, Miles, Elle, entre otros. Como toda comedia romántica, debe tener sus situaciones tóxicas, si no, pues no ocurriría tanta barbaridad y cosas incongruentes. O sea, no sería una comedia romántica. Así que tenemos a Zoe Miller, una chica que odia el amor, ama las matemáticas y cree que existe un algoritmo que hace que analice la compatibilidad para ser pareja. Hasta hace una app para ello. Lo curioso es que en la escuela es excluida, cuando se supone que por lo que esté estudiando, en realidad no sería vista como rara. Pero bueno, como está en una clase al parecer de tronco común, pues ahí sí la hacen a un lado. Igual como que le vale y promociona su app para conocer a su alma gemela. Pero en su círculo social la estiman. Solo es ella que quizás se vea un tanto arrogante porque a los demás les gustan las comedias románticas y ella pues no cree en esas cosas. Bueno, tan es así que Zack le coquetea y ella ni enterada. Así es, el jugador estrella de soccer. El cual solo lo vemos jugando en los jardines de la escuela, ni siquiera en las canchas. Pero bueno, dejamos ese detalle. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Total, un día, él va a la librería donde trabaja Zoe Miller. Compra un libro, lo atiende y pues se le olvida su tarjeta. Ella va tras él, lo atropellan, se pega en la cabeza, pierde la memoria y listo, comienza la historia. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Resulta que Zack estaba saliendo con una Zoe. Y también es rubia, así que se confunde y cree que está viendo a su novia. Eso tuvo que doler. Zoe trata de decir que no es la novia, pero en el intento descubre que el chico que le gustaba es primo de Zack. Y tienen tanto en común que el algoritmo los juntaría de inmediato. Así es, y por ello Zoe decide seguir con la mentira para flechar a Miles. Tanto que la invitan a esquiar el fin de semana en familia y accede. Todo parece ir de maravilla con Miles y hasta beso y toda la cosa. Solo que Miles tiene novia, pero su relación es poliamorosa. Zoe se enoja, o sea le mintieron y ella miente, pero ok, vamos a aceptarle su dignidad. Se enoja y decide pasar más tiempo con Zack. Y vaya, que el amor es difícil de descifrar porque a Zoe le empieza a interesar a Zack. En realidad es fácil de descifrar en esta película porque es predecible. Por cierto, todo este amor en un día de actividades juntos, ¿ven? Les digo que es predecible. Eso no me lo esperaba. Y así, volviendo a casa, aparece la novia Zoe. Y a la otra Zoe termina pues diciendo la verdad. Se va. Sus compañeras de la escuela que la odian ahora se compadecen de ella y le dicen que haga la parte de redes sociales de un evento. Se enoja con su roomie, quien es romántica. Y para no ser cliché, escribe poesía, claro. Se contentan, él o la roomie va por ella para que vaya al evento, le pide disculpas a Zack y se le declara. Fin. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y miren, para pasar el rato no está mal. Pero sí hay muchos detalles como que Zack no tiene amigos o qué. Nadie le habla cuando se puso mal. Las redes y el celular parece que solo sirve para que Zoe convenientemente. Porque para Zack ni por error existe esto. Ahora, hasta ve en el Instagram y sale con su novia. ¿Que la familia no lo vio? Digo, como para saber con quién anda. Pero de verdad, parece todo escrito para que así pasen las cosas. Y aparte, ¿ustedes andarían con alguien que cometió ese error? Solo comento, porque decidió seguir la mentira para ligarse a su primo. Y ahora yo la perdono para que ande conmigo. No tiene sentido. Banderita roja, todo lo que da. Creo que esta actriz se me hace más carismática en esta película que en After. Eso sí debo aceptarlo. En la otra, pues bueno, así lo dejamos. Y para pasar el rato y no ver esos detalles, pues no está mal la película. Si no ves ninguno de estos detalles. Pero como los vi, obviamente, yo creo que tiene un 50% de calificación. Y me estoy viendo bastante decente, porque sí debería de tener menos calificación todavía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me gustaría saberlo en los comentarios. Esos bastardos me mintieron. Y bueno, si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente. ¿Esos bastardos?